Shalom, 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 toda honra, gloria y alabanza sea dada a nuestro poder, Yahawo, Bahasham, Yahawo, Shai, Bahasham, Rahajak, Wadash, doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino, y un shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar al directo. Yo soy el hermano Malakia del campamento de la Gran Piedra de Molino, la iglesia que se encuentra en The Moon, Iowa con otra breve lección por el espíritu. Y esto es el libro de San Lucas capítulo 7 versículo 23 y dice así, bienaventurado el que no toma ofensa en mí, bienaventurado el que no toma ofensa en mí, ok, y esto viene por el espíritu sobre, pues diferentes cosas que han pasado en el espíritu, pero también algo que resalta es lo que pasó cuando estábamos en Chicago, así que ella había una, bueno voy a decir hermano, verdad, voy a decir un nombre, Salahio, pero había un hombre que estaba al otro lado del campamento, sí, que vino a, que está viniendo a los campamentos, verdad, aprendiendo estas diferentes cosas según, verdad, porque dice que el espíritu estaba sobre el anciano Malakia, que es la cabeza de Chicago y de todo el Midwest, verdad, para invitar a tal persona a una reunión entre hermanos que tuvimos, sí, y ella en esa reunión, el espíritu lo examinó, verdad, porque dice que. Este es el libro de Sofonías capítulo 1 y versículo 2. Dios, sucederá, sucederá en aquel tiempo que yo escrudiñaré a Jerusalén con lámpara y castigaré a los hombres que están, castigaré a los hombres que se quedan inmóviles sobre la es del viño y que dicen en sus corazones, Yahahuah no hará bien ni hará mal, ok. ¿Por qué? Porque el espíritu ya constantemente está examinándonos, sí, a todas horas del día, a todas diferentes ocasiones y ahora el espíritu estaba sobre los hermanos que estaban ahí, los específicos hermanos que estaban para escrudiñarlo, sí, en el espíritu para probarlo porque nos dice, no lo voy a agarrar, pero las escrituras dicen, si vos Sagar es un amigo, apruebalo primero, o sea que no cualquier persona que diga, no, yo soy Israel, o yo creo, o Shalom es un hermano, ¿me entienden? No cada persona es un hermano, esa persona tiene que ser probada que sea una persona fiel, una persona sincera, con intenciones de servir a Yahahu Hashem Yahweh Shai, en verdad, sí, es por eso que no cualquier persona es invitado y diferentes hermanos se quedaron como que, ah, este por qué está aquí, o sea, no nada malo, pero como sorprendidos, oh, hey, es tal tipo, ¿verdad? Y lo que ese hermano dijo fue, man, cómo lo palabró. Que básicamente se sentía como que si no, no debería de estar ahí o, o algo más o menos así, ¿verdad? Y uno de los hermanos, ah, básicamente estaba diciendo diferentes cosas de que, ah, que, que, preguntándole, pues, ah, por qué esto, por qué el otro, y le preguntó sobre su cabello, pero ese era un tema, y, hey, las respuestas no eran directas, ¿sí? Y eso es mandado por Yahahu Hashem Yahweh Shai. Esto es. Salaki, aguantenme. Esto es. El libro. Tengo la boca seca. Ok. San Mateo capítulo 5 y 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no. Y debe decir, oh, oh, no, no. Porque lo que, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Entonces, cuando un hermano te pregunta algo, o estás respondiendo, la respuesta debe de ser directo al punto, no de que, oh, pues, a lo mejor, y, oh, pues, puede ser que esto, que el otro, ¿verdad? Cuando es una pregunta, ah, como, hasta lo más simple, ¿verdad? ¿Quieres algo de comer? Sí, tengo hambre. O no, no, estoy bien, gracias. No es de que, ah, pues, no, no, pues, la verdad es que, pues, sí, tengo hambre, pero, pues, no, no sé. Eh, y esto que, ¿verdad? No, no. Eh, y en el hebreo no hay una palabra para quizás, ¿sí? Hay kan y la a. Kan quiere decir sí, la a quiere decir que no. Entonces, es kan, kan, o la a, la a. Sí o no, directo al punto. Y el espíritu estaba sobre el hermano Metatia para preguntarle, ¿por qué estás, por qué estás aquí? Sí, o sea, y no, no en una manera ruda, pero le preguntó, ¿por qué, por qué estás aquí? O sea, ¿por qué tú crees que tú eres un israelita? Sí. Oh, to'arayabashim yashev. Eh, porque el hermano, o esa persona dijo, oh, yo siento que ustedes me tratan así, o están preguntándome ciertas cosas porque, porque mi piel está, está blanca. Porque si vieras a esa persona, parece un dicho güero, ¿sí? No parece un latino o moreno, nada, nada de eso, ¿verdad? Lo, 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 no sé, un común. Pero ahí le respondieron a los hermanos, eso no es el caso porque, hey, el hermano Natazagia, que está ahí en Chicago, está, está, está más güero que él. Y no es, no tiene nada que ver con eso, pero es el espíritu que lo estaba comprobando. Y uno tiene que estar siempre, siempre, siempre en el espíritu. Esto es... Ezequiel 36. No, ese no quiero. Voy a agarrar el libro de Galatas. Galatas, capítulo 5 y 16, dice, digo, pues andad en el espíritu y así jamás satisfarece a los malos deseos de la carne. ¿Ok? Y debemos de caminar siempre en el espíritu porque, hey, si no estás en el espíritu en esos diferentes momentos, instantes, te vas a ofender. Lo vas a tomar las cosas a mal. Pero es por eso, ¿verdad? Porque el espíritu, el espíritu te está viendo, ¿sí? Y otro hermano que estaba ahí, se enojó porque ese tipo no pudo responder por qué él, por qué tú crees que eres un israelita. ¿Por qué tienes esa fe? Y esa persona no pudo responder y el hermano se enojó, man. Estaba, estaba bien enojado. Bien enojado. Y este, Salakia, estaba bien enojado y le dijo, hey, ¿sabes qué, man? Estás lleno de mierda, man. Así lo dijo, directo al punto. Tú estás lleno de mierda. Y hasta eso hay que tomarlo en el espíritu, man. ¿Ok? Porque nosotros somos hombres. A veces se habla fuerte y no es para que se ofende, como dice la escritura, man. Bendito el que no es ofendido en mí. Porque ese es el espíritu. No es de que ese hermano no sea querido o amado. No, es porque el espíritu estaba sobre ese hermano para decir eso. ¿Sabes qué? Estás lleno de mierda. ¿Por qué? Porque no puedes responder. Tienes, ponle, tienes un año viniendo al campamento. Y tú no puedes explicar o, sí, no puedes explicar por qué tienes la fe que vos eres un israelita, man. O diferentes cosas que se le estaban preguntando a esa persona. No le pudo responder. Entonces le dijo, por eso es lo que dijo eso. Dijo, tú debes de saber estas cosas, man. Eso comprueba que no estás haciendo lo que debes de hacer. Estás lleno de mierda. Pero de nuevo, estas cosas se tienen que tomar en el espíritu. Y no tratar de justificarse uno. Ah, pues esto que el otro. No. El hermano Kapatzazak, el querido amado. Yo sé que no va a haber esta lección. Pero, man, shalom a ese hermano, man. Una de las primeras cosas que me dijo a mí y al hermano Yewajen, man, cuando lo conocimos en Chicago. Y fue de la nada porque de nuevo fue en el espíritu. Ya ves, esta es la cosa que la gente ve a nosotros como hombres regulares. O hombres mundanos. O sea que, no, que. Pero cuando ciertas cosas son dichas. Hey, es el espíritu Yewajen, Yewajen, que puso sobre ese hermano para decirte algo, man. Porque nosotros estamos en el carro ahí contentos, felices. Hasta que el otro ahí de nuevo le bajó la música. A todo le bajó la música y dijo. Hermano, les tengo que decir algo. Dice, una cosa que tienes que aprender en esta fe es aprender a callarse el pincho zico. Así dijo, you got to learn to shut the fuck up. Aprende a quedarte callado. Y no, no, o sea, no era nada de que nosotros estamos diciendo algo. No, era de la nada. Pero nosotros tomamos eso en el espíritu. ¿Sí? Porque el precepto dice que, que, hey, básicamente si eres corregido, tómala porque, aunque no lo hiciste. ¿Y no? Porque puede ser que al rato tú puedas usar eso. Y si, y, 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 y corrige a tu hermano. Y si no lo hizo, pues que no lo vuelva a hacer o que no lo haga en el futuro, man. Y eso es algo que es importante porque. Porque el tratar de justificarse a uno cuando, cuando el espíritu te está escludiñando es, es una ofensa. Y es algo malo de hacer. Cuando el espíritu nos escludiña, tenemos que quedarnos callados, man. Y reflejarnos en nosotros mismos. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hice yo? Y reflejar, la verdad estoy en la mal, que casi siempre, siempre sí, aunque no hiciste nada mal, estás en la mal. Porque es el espíritu que está viendo estas cosas. Y aplicarlo, aplicar estas diferentes cosas en tu vida, man. Esto es Salmo 119. Y 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. ¿Ok? Para ellos no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque los ciertos hombres que ya el Basha Miao Eshai eligió, no van a estar ofendidos en estas diferentes cosas. Y aunque ciertas cosas en la carne no se sientan bonito, ¿verdad? Porque también dice la escritura que... Esto es Hebreos 12 y 11. Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. ¿Ok? Porque cuando estamos en esas posiciones no se siente bonito. Pero es necesario, es absolutamente necesario para que después puedas aplicar estas cosas. O si estás en la mal, ser corregido para caminar correctamente. ¿Me entienden? Y de nuevo, si tú tomas eso al rato, tú podrás enseñarle a otro hermano. Mira, hermano, yo hice tal, tal. Eso no lo debes de hacer. Te lo digo por experiencia y te lo digo en el espíritu. Porque... ¿Verdad? Y no estar ofendidos en estas cosas. Porque de nuevo, no es un hombre. Eso... Eso pónganse en la mente. Eso es pesado. Ese es el mensaje. Que no es hombre que te lo está diciendo. El hermano que está corrigiéndote. Que está encabronado contigo. Que está diciéndote estas diferentes cosas. No es él que te lo está diciendo. Es el espíritu de Yaháhuo Basha Miahu Asha. San Lucas 1 y 70. Tal como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el antiguo. Yaháhuo Basha Miahu Asha usa a estas vasijas. Estos hombres para hablar. Para corregir. Para reprender. Y todo es por nuestro bien. Para crecer en el espíritu. Para reformar nuestras vidas. Nuestro camino conforme a Yaháhuo Basha Miahu Asha. ¿Ok? Y si vos eres un hermano o una hermana que se ofende. Que en la carne te ofendes en estas diferentes cosas. Pónganse a orar en el espíritu. A lo mejor... Puede ser que tienes que ayunar. Tomar consejos de diferentes hermanos. Preguntar ciertas cosas. Y pedir a Yaháhu Basha Miahu Asha. Que no tengamos esa mentalidad o pensamiento. De que... Ahora estás mirando a este hermano de una manera. O te sientes... Nah, pues los hermanos no me quieren. O no me aman. Ey. Si los hermanos no te amaran. Si tu hombre, tu marido no te amaran. No te diría nada. No te diría absolutamente nada. Pero porque nos tenemos amor. Nos corregimos unos a los otros. Si no estás haciendo lo mejor que un hermano sabe. Que tu puedes hacer. Ey. Va a estar sobre ti. ¿Qué estás haciendo? No seas huevón. Ándale. Camínalas. Eso es el amor. Entonces, ey. Espero que haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza sea dada. Doble honor a los apóstoles y a las ancianas de la Gran Piedra Molina. Y inshallah. Hasta la próxima vez.